Hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a revisar rápidamente cómo es que luce la aplicación nativa de cámara del vivo V25 5G que he estado probando en los últimos días como verán la interfaz es una interfaz bastante conocida creo que vamos a ver hoy día es cómo funciona la aplicación de la cámara como verán está está configuración la disposición de los elementos incluso la tipografía y todo lo demás ya lo hemos visto en otros dispositivos de vivo es bastante interesante porque le da un ligero cambio la diferencia de lo que podemos ver en las otras marcas en donde normalmente todo esto se suele se suele ver de manera repetitiva a la izquierda tenemos a la izquierda abajo tenemos él el botón que nos va a permitir acceder directamente a google fotos tenemos todo el control de flash para activarlo automático etcétera etcétera luego el control de hdr luego la activación del super macro me podrán ver estoy en modo foto por supuesto y luego a la izquierda los ajustes en este caso en la fotografía yo puedo escoger entre las dimensiones 1 1 4 3 16 9 o full frame o full screen pantalla completa luego este es el temporizador apagado 3 segundos 5 segundos o 10 segundos puedo habilitar o deshabilitar las líneas de encuadre el nivel el muestreo también de efectos regresar ahí la marca de agua y él la captura del enfoque perdón en movimiento esto es lo que nosotros nos encontramos en la en el modo fotografía el modo automático podemos ir de a me olvidaba sobre la derecha tenemos además del shooter y el cambio de cámara aquí estoy podemos ver como les decía el shooter el el previsualizador de lo que ya hemos visto antes de la última toma que tenemos en nuestro carrete luego tenemos todas las opciones de cámara que hay y por ejemplo estoy ahorita en paso nuevo foto aquí abajito tenemos esto que dice ahí está activo es decir la inteligencia artificial está activa para detectar el tipo de el tipo de escena para poder ser para poder mover todos sus todas sus configuraciones y poder tomar de manera automática la mejor foto podemos desactivarlo también está y arriba tenemos los filtros ok ahí está y como les decía tenemos la posibilidad de tomar de modo óptico tres tipos de fotos una con el gran angular 0,6 x luego con el lente regular de un acercamiento 1 x y luego el de 2 x podemos hacer un acercamiento hasta 10 x aquí en fotografía pero ya de manera digital que no es tan ahora no es tan tan raro ni se ve tan tan 10 x me parece que es una distancia bastante manejable para un zoom óptico vamos a regresar a la medida 1 1 vamos a seguir avanzando también nos vamos un poquito más por el parque y tenemos aquí el modo noche no lo vamos a poder ver en estos momentos tenemos el modo retrato hacemos como siempre la prueba con el puñito porque el rango grabado solo y verán que automáticamente todo el fondo se difumina qué opciones tenemos podemos activar el hdr para mejorar el rango dinámico de los colores podemos también modificar el fondo con varias formas y además podemos determinar qué tanto queremos que se que se difumine podemos controlar también tenemos aquí un enfoque verdad tenemos hasta blanqueamiento tono de piel lustrado etcétera etcétera y finalmente tenemos ya estos digamos estas configuraciones preseteadas en donde como se darán cuenta se mueve un poquito el tema de la de la iluminación para poder tener una mejor toma para no movernos mucho vamos a pasar la cámara de selfie a ver cómo funciona eso el modo retrato aquí me podrán ver así como ha salido por defecto aquí tenemos una opción para el hdr hay perdón el hd automático y como que se pierde lo difuminado si necesitamos el hd también me parece que se había perdido pero que tenemos que difumina el fondo creo que hace un trabajo bastante interesante pese a que yo tengo que los blancos aquí esto siempre confunde un poquito pelo y además son blancos entonces todo esto confunde bastante a las al teléfono poco complicado pero aquí puedo hacer algunos ajustes que no haya tanta difuminación darle a full a tope pero parece que está está bastante bien puedo ponerme a ver aquí para que no sea tan que no se refleje tanto el sudor la luz etcétera etcétera puedo al que arme bastante el rostro puedo moderar mi nariz qué horror bueno esto es lo que tenemos disponible vamos a regresar a la cámara principal luego ya habíamos revisado esta opción de fotografía foto automático y ahora vamos con el vídeo pasamos a grabación de vídeo aquí tenemos en óptico la posibilidad de grabar no en con el gran angular si no con el 1x y con el 2x como podrán ver y también se puede hacer una acercamiento hasta 10x ya en digital ok también tenemos la posibilidad vamos a regresar de aquí como un arbolito por eso hay poca luz vamos a salir de ahí ya está nublado en Lima aquí también podemos ponerle como dice enfocar el fondo es interesante también podemos ver los otros filtros que tenemos que tenemos disponibles para el vídeo cuántas resoluciones de vídeo tenemos disponibles y también y también proporciones aquí tenemos podemos grabar en 720p en hd en 1080p y en 4k en 720p podemos grabar a 30 o 60 cuadros por segundo en 1080 también en 30 o 60 y en 4k tenemos para el hd aquí también en 50 km no está disponible y aquí nos reduce todavía más la posibilidad de con hdr activo no podemos grabar a 60 cuadros por segundo en 1080 y en 4k no está disponible y que más, esto es ok y este es el estabilizador que tenemos el estándar vamos a hacer también una pequeña grabación, estamos haciendo la grabación con el estabilizador estándar no estoy corriendo, estoy caminando no más ahí, paramos y si ponemos el ultra se nota muchísimo más, ahorita estoy corriendo y vamos a ver si podemos reproducirlo se nota muchísimo más ahorita estoy corriendo se controla bastante bien muy interesante bueno y este es el video y para con la cámara de selfie con la cámara delantera tenemos también aquí esta steady face que trata de mantenernos a nosotros siempre centrados y estabilizados y en cuanto a las resoluciones tenemos también 30 y 60 cuadros por segundo en 1080 en 720 igual y en 4k solamente 30 cuadros por segundo pero aparentemente todo está bastante 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 bien luego tenemos esta opción que dice película blog que lo que hace es darte lo que hace es decirte cuántos segmentos de cuántos segundos hay para que tú grabes todas esas partes y el programa automáticamente se encargue de hacer cerrar de hacer todo el trabajo con animaciones transiciones transiciones etcétera etcétera es bastante simpático y ahora en la parte de más podemos ver que hay un montón de otras opciones la opción profesional profesional esta opción de doble exposición es una que muchos han mostrado en sus reseñas aquí tienes algunos fondos que puedes utilizar para mezclar con la foto actual que estás tomando entonces voy a voltearlo en vertical por ejemplo pues puedes tomarte este en tu plan super influencer puedes agarrar y tomarte una foto con este de aquí mirando a la nada entonces te puede quedar una foto bastante interesante no sé vamos a ver ahí está medio raro pero para quienes les guste ese tipo de cosas lo pueden hacer y otra de las funciones que tenemos ahí son stickers de realidad aumentada cámara rápida panorama etcétera etcétera la posibilidad de tomar una foto en muy alta resolución y esto que no es exclusividad de vivo tiene un montón de marcas pero que es bastante divertido que es el tema de la doble exposición la doble vista o vista doble como se llama aquí en el vivo B25 aquí es muy simpático porque como podrán ver este si bien la vamos a cambiar aquí a 1080 por lo menos la frontal perfecto entonces se ve un poquito mejor no hay tanta estabilización pero en la de atrás la que está aquí si fíjense está bastante bien estabilizado no se nota mucho el movimiento yo puedo vamos a ver cómo hago el cambio ahí tengo la otra opción siempre la cámara delantero no va a tener tanta exposición tanta estabilidad como pueden ver y puedo cambiar aquí la vista vamos a ver este para qué sirve lo puedo poner en forma de corazón en forma circular en forma cuadrada y si es que no me equivoco si hago esto ok aquí hago el cambio no ya mi cámara trasera ahora es la angular no es la normal entonces tengo mucho más espacio y pueden ser las dos traseras y delantera trasera es lo que quisiera es lo que quisiera se puede mover lo puedo mover perfecto pero lo que a mí me gustaría es la posibilidad de poder que no encuentro como este cambiar y yo salir chiquito con el espacio este con la cámara del fondo con la cámara trasera en la mayor parte del espacio es decir que está aquí salga el espacio de la cámara trasera y yo chiquito aquí arriba pero no se puede ok este en realidad no hay mucho más que ver en este en esta cámara perdón en este dispositivo en el 25 de vivo teléfono este bastante interesante el cual voy a publicar la reseña en breve a través de mis redes sociales porque este es un teléfono que ya ha pasado con muchas manos ya ha tenido también reseñas en el diario así que no voy a publicar la misma reseña del mismo producto este otra vez en el diario así que esto va a ir para mis redes sociales el canal de youtube etcétera etcétera nos vemos en la próxima